Sergio, si, Sergio descubre que Apio fue un traidor El día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla se puede ver como Sergio Mayer y como Jorge están platicando acerca de lo que pasó ayer o sucedió en las nominaciones El día de ayer vimos perfectamente como Barbie Juárez pues decidió no hacer algo espectacular y simplemente dio votos por tirar los votos La verdad, las cosas como son, ya que esto ya estaba definido a partir de que Apio ya tenía como 100 mil puntos, Nicola ya estaba nominado y Sergio también Lo único que podía haber hecho la Barbie es darle como mil a Emilio y tal vez así podría entrar porque no le dieron mucho Si simplemente ya, le dio uno si mal no me parece que fue cuando dijo, nada más le voy a dar un Emilio y ya Con esto sabemos que Sergio Mayer descubrió que Apio fue un traidor debido a que estaba buscando el momento justo Apio para decirle Yo te nominé porque quiero ir contigo para eliminarte A lo cual Sergio dijo, ok, está bien, vamos a ver Al final de cuentas todo se va a definir el día domingo, pero hasta el momento el día sábado es cuando ya se sabe todo Porque el día domingo ya la última hora ya no te dejan votar, nada más tienes la de la pre-gala Y ya, el sábado se define todo, quién se va y quién no se va No obstante, tenemos que ver que los nominados están muy fuertes, muy pegrilosos y muy de todo Yo la verdad, lo único que haría es suscribirme, compartir, darle like para tener más contenido de la Casa de los Famosos México Recuerda que nos seguiremos viendo en próximos videos con más contenido al respecto Ahora sí nos veremos, chao, chao Recuerda votar en la pestaña de comunidad para más contenido